A continuación, Sobremesa. Buenas tardes amigos, bienvenidos a compartir con nosotros esta nueva Sobremesa. Ahora, cuando hacíamos el programa ayer, paralelamente en Buenos Aires, los gobernadores de provincia firmaban este acuerdo fiscal con el gobierno de la Nación. Si uno lo analiza de una manera fría, podemos decir que se está hablando en general de una utopía, porque el eje central de este acuerdo es reducir el déficit, pero a la vez recaudar menos. Que uno hasta matemáticamente puede pensar que no hay forma de hacerlo. Pero en realidad, en esto, lo que se resume es que por primera vez en la Argentina, en Buenos Aires, los gobernadores de provincia, salvo San Luis, y el gobierno nacional, se sentaron a hablar del futuro. Se sentaron a hablar de lo que va a ser la Argentina a los próximos 30 años. Yo me quedo con algunas apreciaciones. Fundamentalmente, me llamó la atención lo expresado por Rosana Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, quien luego de la reunión y con la conferencia de prensa que compartió junto al Ministro del Interior y al Gobernador Morales, Rosana Bertone, dije, por primera vez, nos sentamos a acordar con el gobierno nacional, sentamos y sellamos un pacto fiscal y ninguna de las provincias resignó federalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumplió la premisa que alguna vez el mismo gobierno nacional dijo en el CSK cuando reunió no solamente a los gobernadores, sino a los referentes políticos y sindicales más importantes del país, cuando le dijo, todos tenemos que dejar algo arriba de la mesa para sacar este país adelante. Por eso digo que por primera vez Argentina se sentó a hablar lo que va a pasar en los próximos 30 años. Podrá ser una utopía, pero yo me quedo con lo que decía Galeano, la utopía es el camino. Ojalá que este camino de la utopía sea un camino que sea una razón de Estado y no corramos el riesgo que dentro de dos, tres años, venga otro y resuelva que el camino de la Argentina es volver al siglo pasado como algunos pretenden. Los que se subieron a este carro se subieron al futuro. Algunos se han quedado discutiendo el pasado, un pasado que obviamente nos fue muy danino y no nos sirve para construir lo que se viene, para construir el mañana. En el programa de hoy también vamos a hablar algo de lo que tiene que ver construir el mañana, porque va a estar con nosotros el presidente del ente autárquico permanente, me refiero a Martin Meyer. Yo tengo algunas cuestiones que pregunté a Lea Meyer que van más allá de lo coyuntural sobre a qué hora va a comenzar la fiesta o a qué hora no comienza, sino creo que hay cuestiones estructurales y de fondo que alguna vez merecen ser conversadas. Así que les propongo una brevísima pausa y ya está Meyer con nosotros. Seguimos en Sobremesa. Martin Meyer, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Decía al principio que el ente a mí me genera algunos interrogantes, que van más allá de la coyuntura de a qué hora va a ser la cena o dónde va a estar la cena blanca o el horario de las carrozas. Yo creo que el ente en algunos aspectos parece una empresa organizadora de eventos, en el mejor de los sentidos, no una empresa con fines de lucro. ¿Es eso el ente? Un evento es la Carrosa, otro evento es la Cena Blanca, otro evento es el 23 de agosto. Mira, yo creo que más allá de un organizador de eventos, que es algo que le toca, el ente es un lugar mucho más importante de lo que la gente por ahí ve. Es un lugar donde confluyen distintas cuestiones o distintos actores sociales, pero que se vuelven uno solo. El ente nuclea a chicos de distinta condición social, los recibe y los contiene, y ellos se sienten contenidos. Es decir, cuando lo que se ve del ente es que organiza la fiesta de los estudiantes, pero por ahí lo que no se ve es lo que sucede día a día durante todo un año, donde los chicos comparten, donde los chicos se hacen amigos, donde son solidarios entre ellos, donde aprenden el compañerismo. Y hoy en día son muy pocos los lugares donde se ve eso. A ver, yo le replanteo la pregunta. ¿La misión del ente es organizar estos 3, 4 eventos al año? No, justamente la misión del ente es primero contener a la gran masa de estudiantes y a la vez proteger la fiesta de los estudiantes. Esta fiesta que es un patrimonio cultural de nuestra provincia, más allá de que sea una fiesta nacional, es un patrimonio de todos los jujeños. Es decir, el ente y la fiesta de los estudiantes lo que es, es una de las joyas que tiene Jujuy, culturalmente hablando. Por ahí muchas veces dicen, pero no viene turismo a ver, no viene gente de otros lados a ver la fiesta. Bueno, esa también es una misión nuestra, de empezar a difundir cada vez más la fiesta. Tenemos 66 años, vamos por el año 67 de fiesta, y creo que ya es momento de difundirla, pero sin perder de vista nuestro patrimonio cultural, que es la fiesta de los estudiantes. Usted sabe que la fiesta a mí me daba algunas imágenes, que lo planteaba permanentemente en la radio. Por ejemplo, durante muchos años existió la lógica de los dos palcos. Un palco para un partido, un palco para el otro partido. Y yo decía, ¿qué tiene que ver los dos palcos, independientemente de los partidos, con lo que es la fiesta? Bueno, a ver... O sea, era una imagen hasta fuerte, si se quiere. Cuando yo te hablo de que vos, cualquier día que vas al ENTE, los chicos, cada uno tiene su ideología, y seguramente que los padres tienen su ideología, pero no existe la división. No hay chicos que tienen más plata, menos los gustos, son una sola cosa. Y cuando vos ves el desfile, cuando vos ves pasar la carroza, ves un montón de chicos que su única identificación es la oblea, que se la ganaron, y que son respetados por sus compañeros porque han trabajado durante todo el año. Y ves algo muy paradigmático, que es, todos pechan esa carroza para el mismo lado, independientemente de los gustos de cada uno. Es un mensaje muy fuerte por ese lado. Sí, pero... Para nosotros los adultos, quizás hasta nos cueste interpretar esa imagen. Pero muchas veces, digamos, es bueno que nosotros aprendamos de los chicos. Es decir, los chicos no están pendientes de cuestiones de los grandes. Y por ahí nosotros los grandes estamos pendientes de las cuestiones de los chicos. Fíjate vos que son mucho más maduros los chicos que los grandes. Los grandes nos dividimos, pero ellos nos están diciendo, che, la única forma que hay de que esta carroza avance es de que todos nos pongamos atrás y pechemos para el mismo lado. ¿Me explico lo que te quiero decir? Es decir, hay que pensar, cuando vos recién hacías la introducción, hay que pensar en el futuro. Y el futuro es todos trabajar para el mismo lado. Ahora, cuando usted se sienta a conversar con los chicos, en los aspectos organizativos o lo que fuera, ¿cuál es la juventud que usted percibe ahí? Yo creo que hoy en día ellos mismos, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Hoy en día todos piensan en un futuro. Me parece que el mensaje que ellos tienen es que la única manera de solucionar esto es yendo todos para el mismo lado. Y creo que eso se aprende en el ente, el compañerismo, la solidaridad, el trabajo en equipo, se aprende en el ente. Y no por ahí en otros grupos que son respetados, pero acá realmente se lo palpa. ¿Cuál sabe cuál es mi lectura? Tómelo como una persona que no nacida y no vivo en Jujuy hace pocos años, que es una fiesta que horizontaliza la juventud. Creo que una juventud absolutamente horizontalizada, lo cual es muy bueno, es muy saludable. Es excelente. Mirá, nosotros anoche tuvimos la prueba de comida. Se seleccionaron dos alumnos de 10 colegios. Colegios de todo tipo, de todos los lugares. Y estaban sentados en una mesa ocho chicos de distintas condiciones, riéndose, compartiendo en una mesa. Es decir, no hay diferencia. Y nosotros por ahí tenemos diferencias. Que ya creo que es hora de eliminarlas. A ver, ¿quiere que sea peor con mi generación, por lo menos? Nosotros ya tenemos incorporados prejuicios que los chicos los superaron. Exactamente. Nosotros no tenemos... A ver, soy del siglo pasado, yo soy inmigrante digital, pero creo que tenemos incorporado una serie de prejuicios que a los chicos no les importa. Y no logramos aprender de eso. Tal cual. Y esto también hay que reconocerlo y remarcarlo. Es el trabajo de muchos docentes. Los docentes muchas veces son golpeados injustamente. Y este trabajo, esta fiesta, que dura todo un año, porque todo un año se trabaja, mucho tienen que ver los docentes, que le inculcan valores a los jóvenes, que no solamente se los dan en su casa, sino en el colegio. Y somos muy injustos a veces con los docentes, porque el docente hace un trabajo muy importante. Y cuando nosotros recibimos a los alumnos, ya vienen con ese bagaje de solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo, que también se lo dieron los docentes. Ojo, no es que el ente se los da. Ellos ya vienen. En todo caso, nosotros reforzamos. Pero no nos olvidemos de los docentes. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el ente? ¿Cuál es la política que usted impone para preservar la fiesta, como hacía mención? ¿Qué es lo que hay que hacer para preservarla? Hay que cuidar los valores y rescatar a aquellos que se han olvidado un poco. ¿Se pueden cuidar esos valores en medio de este mundo tan globalizado, tan loco, tan vertiginoso? Los chicos saben mucho más de lo que nosotros creemos. Los chicos tienen valores que todavía no están contaminados por nosotros. Y claro que se puede. Si vos vas al ente, ves cómo trabajan y te das cuenta que todo ese prejuicio que nosotros tenemos, ellos no lo tienen. Es como cuando vos ves un bebé que no tiene maldad, los chicos no tienen maldad. Lo que pasa es que van creciendo y nosotros los vamos contaminando. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, decía un filósofo. Entonces lo lógico sería ojalá estos chicos no se curen nunca. Que sigan siendo jóvenes. Viste, tal cual, cuando te dicen ojalá no crezcas nunca, nosotros le decimos a los chicos ojalá no crezcan nunca. No, al contrario, tenés que crecer con esos valores y seguir llevándolos. El deporte, las artes, el club, los amigos, eso es el motor fundamental para que la sociedad mejore. Desde lo cualitativo, no desde lo cuantitativo. Lo cuantitativo es absolutamente efímero, ¿no? Pero lo cualitativo es lo que queda. La fiesta que acaba de pasar, ¿qué saldo dejó? Yo creo que fue un saldo positivo cuando el año pasado fue compleja porque como todo cambio genera acomodarte y genera resistencia. Este año se perfeccionó, el año que viene se va a seguir perfeccionando. Hay que, y en eso también tenemos que ser respetuosos, de que las cosas que se han hecho bien hay que mantenerlas y mejorarlas. Y las que se hicieron mal, cambiarlas. Escuchando a los alumnos, escuchando a los profesores, escuchando a los padres. Nosotros vamos a invitar a los viejos carroceros a que formen una comisión y sean como un órgano de consulta permanente. Carroceros, te estoy hablando de 10, 20 años atrás. Que le cuenten a los chicos sus experiencias y nosotros también escuchar esas experiencias porque creo que ellos han hecho cosas muy buenas y que no queremos que se pierdan. ¿Usted cree que la fiesta va creciendo año y año? Sí, absolutamente. La fiesta va creciendo, la fiesta va mejorando. Ahora nosotros tenemos que empezar a difundir un poco más a nivel nacional. Yo estuve en la fiesta de la nieve en Bariloche, que tiene muy buena promoción, pero al lado de la nuestra es así de chiquita. Y sin merecerlo, ¿no? Ahora, hablando de temas que forman parte del acervo cultural de la provincia, usted decía que la fiesta forma parte. Vamos con un ejemplo del carnaval. El carnaval en Jujuy lo comparemos con el carnaval, si queremos, de Río. ¿Qué es el carnaval de Río? Un espectáculo donde las personas se sientan en una tribuna y ven pasar la Escola de Osamba, como le dicen. Son espectadores. Son espectadores. El carnaval de acá, no. La persona que viene de afuera es protagonista de ese carnaval. La idea es que la fiesta del estudiante sea algo más o menos similar, que el que viene de afuera también sea un protagonista de esta fiesta. Nosotros tenemos que trabajar en dos temas, me parece, en el corto plazo, para crecer. Turismo estudiantil, sin llegar a ser Bariloche o Carlos Paz, pero nosotros tenemos muy buena oferta para el estudiante y tenemos que hacer conocer nuestra fiesta para que el estudiante venga. Cuando el estudiante venga es parte de la fiesta, porque los chicos, como te digo, los chicos no tienen diferencia, los van a invitar a sus canchones, los van a hacer parte de los desfiles. El Congreso de la Juventud es excepcional, chicos de todo el país hablando de problemas sociales, de problemas coyunturales. El otro día hubo el Parlamento Juvenil que estuve en la legislatura. Vos escuchás los proyectos de los chicos y te digo que muchos de nosotros deberíamos ver esos proyectos, proyectos que realmente interesan. A ver, los grandes movimientos sociales nacieron siempre de la juventud. Exacto. Nunca nacieron de los viejos como yo. En las facultades, en los colegios, en los clubes. Y la fiesta, la fiesta claro que crece. Y uno no es espectador de la fiesta. Vos si te fijás, en los 10 días de desfile hay muy pocos chicos sentados en el palco o en las tribunas viendo la fiesta. Todos tienen una función, o hicieron la carroza, o son los encargados de repartir la comida, o están en sus colegios esperando a la reina. Todos forman parte y trabajan en un fin común. Todos pechan el carro para el mismo lado. ¿Y cuánto ayudan y cuánto no ayudan las redes sociales, las nuevas tecnologías para preservar estos valores? Es una regla de juego. Están bien cuando las críticas son siempre buenas, aunque nos duelan. Nosotros tenemos que escuchar las críticas. Si no, vamos a pensar que tenemos la razón en todo. Y muchas veces los grandes errores que cometemos es por no escuchar las críticas. Los elogios. ¿De qué nos sirven? Si nosotros tenemos una función, que es hacer las cosas bien, entonces cuando alguien nos elogia, no tiene sentido para nosotros. ¿Me explico? Claro. La crítica, sí. La crítica siempre de una u otra forma te va a ayudar a mejorar. ¿Qué le criticaron de esta fiesta que pasó? Una de las críticas que creo que tuvieron mucha razón fue que había pocos espacios gratis. Había tribunas donde se pagaba, había los patios de comida, que eso me pareció excelente. Yo nunca había visto antes una fiesta donde uno pudiera estar comiendo y ver la carroza pasar por el frente, tranquilo. Pero bueno, se tenía que gastar plata comiendo. Entonces nos pidieron que para la próxima le demos más espacio a la gente que no tiene... Una sugerencia atendible, ¿no? Absolutamente acertada. Nosotros estamos muy pendientes a las redes sociales, como vos nos decías recién. Creo que son útiles. Que es el mejor lugar donde cada uno puede canalizar. Si no estoy de acuerdo en la crítica institucionalizada, criticar por criticar, antes de que empiece la fiesta. Creo que cuando la crítica es constructiva, nos sirve muchísimo. A mí me interesaba mucho lo que decían los chicos, y la verdad, le digo, me interesaba poco y nada lo que decían los políticos. También lo personal, lo que decían los políticos, lo decían desde una posición y tratando de sacar una tajada próximo a una elección. A ver, politizar la fiesta creo que es lo que no hay que hacer. Ni el oficialismo ni la oposición, ninguno. Nadie. Mirá, en dos oportunidades que tuvimos reunión con el gobernador, el mensaje fue claro. No le presten atención a los grandes, pero escuchen a los chicos y escuchen a los docentes. Es así. La fiesta la hacemos entre todos, digamos. El ente simplemente lo que hace es coordinar, pero quienes llevan adelante la fiesta son los chicos en primer lugar, y en segundo lugar los profesores y los papás. O sea, las grandes decisiones pasan por los chicos. Y sí. Si yo quiero hacer una fiesta como me gusta a mí, seguramente que le voy a errar. Ahora, si yo quiero hacer una fiesta como le gusta a los chicos, tendré alguna crítica, pero la masa grande le voy a dar respuesta. Hablaba el otro día con mi cuñada, justamente, y ella me decía, no te olvides que vos estás al servicio. Vos, a vos, te puso el gobernador para que sirvas a los chicos y a los estudiantes. Y eso, muchas veces los políticos nos lo olvidamos. Nosotros no estamos ahí por mérito propio, estamos ahí porque nos pusieron para que seamos funcionales a la sociedad. Y la respuesta es a la sociedad, no a un político o a otro, o a uno que esté más arriba o a otro. Nosotros, la verdad que con el gobernador y con el secretario general, trabajamos con una libertad absoluta y te soy sincero. Nosotros podemos hacer lo que queremos, pero lo que no podemos es no escuchar a la gente. O no escuchar a los chicos. A la gente es chicos, estudiantes, perdón, padres y profesores. Otra cosa que vi este año que me pareció saludable, no hubieron codazos a la hora de entregar los premios. ¿Qué quiero decir con esto? Era muy normal cuando se entregaron los premios, de los palcos oficiales bajaban ministros, secretarios, subsecretarios, coordinadores, asistentes de coordinador, director de no sé qué cosa. Todo a los codazos va a salir en la foto. Este año no se vio eso. Sí, este año lo que nosotros... Sí, el gobernador entregando el premio más importante, los premios más importantes. ¿Qué corresponde, por supuesto? Nosotros lo que hicimos este año, en una conversación también con el gobernador, que fue reconocer a aquellas personalidades jóvenes que se hayan destacado. Natación, volei, literatura, concurso de matemática. Me pareció que ellos debían entregar el premio. Y la entrega del premio, del primer premio, ese sí fue un pedido nuestro al gobernador. Él tampoco quería entregarlo. Entonces, bueno, nosotros le insistimos y simplemente bajó a la avenida a darle el premio. Y creo que está bien. Claro, corresponde, es el gobernador de la provincia. Pero creo que está bien que los chicos sean quienes entregan los premios, los chicos sean quienes coronen a la reina. Pero fijate vos, ayer hablando con la comisión de rectores, me decía, a nosotros nos gustaría que el gobernador le entregue algo a la reina. Aunque sea el ramo de Rosas. Está bien, una sugerencia atendible. Y que se lo vamos a transmitir al gobernador, porque, bueno, son la voz también de esto y me parece que hay que atenderlo. Nos quedan dos minutos de programa, lo pongo en un tema estrictamente coyuntural. Cena Blanca, ¿todo listo? Todo listo, el primero de diciembre, en el RIN 20, tenemos aproximadamente 3.800 alumnos. Debe ser una de las cenas más grandes del país. Hay que tener en cuenta eso. Anoche se eligió la comida. ¿Qué eligieron los chicos? Fueron los chicos. Eligieron el plato principal, es pollo grillé con una salsa de mil glas. Ah, está bueno. Está bueno. Cambiaron la milanesa el año pasado por el pollo y de postre un bombón escocés con una salsa de dulce de leche. También tuvieron acompañados de la comisión de rectores. Ya está definido el menú, 3.800 chicos. Aproximadamente. Va a haber la pasarela como todos los años. Pasarela como todos los años, igual que el año anterior. Tenemos algunas sorpresas que no te las voy a contar. Pero que seguro le van a dar a los chicos. Estamos hablando de grupos en vivo y esas cosas. Grupos en vivo, espectáculos dentro del predio. Así que está todo listo. Mañana tenemos la noche de los museos. Volvemos a abrir el ente de 6 a 12 de la noche. Va a estar abierto el ente donde va a haber chicos de la comisión contando la historia de la fiesta. Está buenísimo. Vayan. Está bueno. Y lo que sí les sugiero, un impecable registro fílmico de la escena blanca. Muy bien. A ver, todos estos bancos de imágenes es la memoria de la provincia. Así es. Martín Meyer, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vos, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado. Menos mal que me hizo acordar. Mañana a las noches en los museos. No solamente al ente. Vayan a todos. Vayan a la Biblioteca Popular donde hay cosas realmente muy interesantes. Al Museo Lavalle. En fin. Y recorramos un poco la historia de la provincia de Jujuy. Muchas gracias por haber estado con nosotros el lunes. Dios mediante. A las 14, acá en Canal 2, nos juntamos a hacer otra sobremesa. Chao. Hasta luego. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.